Pues aquí estamos con Presto, concretamente la versión 2019 y vamos a ver un ejemplo de cómo preparar un presupuesto en Presto por lo menos para que te hagas una idea de cómo funciona y de las diferencias que vas a encontrar con respecto a trabajar con una hoja de cálculo como por ejemplo Excel, ¿vale? Nos vamos a nuevo y entonces te sale un cuadro de diálogo en el que en primer lugar tienes que elegir en qué carpeta quieres guardarlo lo típico, es decir, ya seleccionamos la ruta donde guardamos el archivo antes de empezar te deja elegir el nombre y esto de la plantilla tiene que ver con la estructura de capítulos que le vas a dar a tu obra puedes elegir ninguna y la vas a crear pues desde cero pero si seleccionas alguno de estos capítulos que vienen aquí pues ya lo que te vas a encontrar en cuanto empiezas la obra es que ya están los capítulos creados esto es muy útil si por ejemplo vas a hacer un proyecto de edificación pues ya vas a tener los típicos capítulos movimiento de tierras, cimentación, estructura, instalaciones, etcétera, etcétera y esto de usar las plantillas pues te hace ahorrar mucho tiempo voy a empezar desde cero y le digo aceptar pero esto es un programa que tiene por un lado distintas pestañas para acceder a distintas herramientas e información y aparte tiene aquí las ventanas que como puedes ver se pueden pinchar y arrastrar y colocar pues donde mejor te venga en cada caso a veces cuando se solapan se convierten en pestañas y si tú quieres ver alguna de estas pestañas al mismo tiempo que la otra pues tienes que pinchar y ubicarla en otra zona de la pantalla Si yo por ejemplo cierro esta pestaña mediciones y esta pestaña texto me quedo en la ventana presupuesto aquí tengo la ventana conceptos aquí la ventana árbol puedo mover una a una posición distinta y en la pestaña árbol veo que el concepto raíz el que está por encima de todo es el nombre de la obra que hayamos creado para crear los distintos capítulos puedes venir a la pestaña de presupuesto escribirías un código por ejemplo c01 y aquí podríamos el nombre del capítulo por ejemplo movimiento de tierras a continuación tienes varias opciones puedes ir creando todos los capítulos que estén en un mismo nivel con el mismo rango por ejemplo el capítulo 02 cimentación o por el contrario haciendo doble clic te puedes meter dentro de cada uno de los capítulos y si haces doble clic en el enunciado vas a la parte superior entonces te puedes meter dentro del movimiento de tierras y crear aquí los subcapítulos o partidas si ya van aquí las partidas pues puedes seguir el criterio de codificación que mejor se adapte a tu empresa supongamos que seguimos con esta línea 0101 y ponemos aquí pues excavación materiales si hacemos botón derecho donde dice naturaleza vemos que naturaleza le le ha asignado a este concepto porque puede ser una partida pues un capítulo puede ser una obra pero también pueden ser partes de la partida en lo que se llama precios compuesto y podría ser un material mano de obra otros etcétera en este caso lo ha hecho bien le ha puesto el concepto partida fíjate que si tú ahora vuelves al árbol y despliegas el símbolo más ves que todo se mantiene conectado no si vuelvo a la pestaña presupuesto pues tú ahora tienes también varias opciones podremos hacer un precio descompuesto formado por elementos tipo material mano de obra medios auxiliares porcentajes o podríamos en un principio ya ponerle un precio que sepamos nosotros supongamos que ya tenemos un precio de excavación se lo podemos poner aquí directamente y la cantidad también podríamos ponérsela aquí imagínate 2500 metros cúbicos pero lo más deseable por lo menos en cuanto a la cantidad se refiere es que tú le asignes unas mediciones si activamos el icono de las mediciones pues ves que aquí en espacio cogemos un espacio cualquiera la planta y la zona son opcionales opcionales el comentario también pero tú podrías escribir aquí pues bloque y aquí pues puedes hacer varias operaciones o escribirlo directamente es decir yo puedo escribir aquí 2500 o puedo escribir el bloque a es un bloque de 100 por 25 y esto me da 2500 de acuerdo puedo crear otra partida más c01 02 y aquí pongo relleno con grava marco la partida me pongo aquí selecciono el mismo espacio otro distinto puedo poner aquí un comentario o una zona le doy la flecha hacia abajo y así voy creando las las mediciones directamente en presto le pondría aquí un precio y entonces ves como cada partida pues hace la multiplicación y tenemos el total del capítulo y si subimos de nivel y nos vamos al concepto superior que es la obra pues vamos viendo el resumen del presupuesto y ahora quisiese crear una partida con descompuestos el procedimiento sería este vamos a suponer que vamos a calcular el precio de una de la construcción de una zapata y vengo aquí a 02 302 01 migón podemos ponerle medición tenemos 5 zapatas de 1.2 por 1.1 por 0.5 y tenemos 6 zapatas de 1.4 por 1.2 por 0.6 bien lo interesante es que ahora el precio si lo quieres calcular descompuesto nos metemos dentro de la partida y empezaríamos por ejemplo supongamos que empezamos por la mano de obra oficial de primera en vez de podemos cambiar la naturaleza y poner aquí que esto es mano de obra y ponemos aquí oficial de primera o subcontrata de estructuras esto pues según cada obra y cada caso oficial de primera para esta zapata habría que definir en primer lugar la unidad de medida en este caso queremos que sea por metro cúbico y podemos decir que por cada zapata invertimos vamos a suponer pues tres horas de oficial vale la unidad de medida es la hora y el precio de la oficial es de 25 euros hora tenemos un peón le cambiamos la naturaleza supongamos que está a tres horas y este pues es a 30 euros aquí en la 25 y aquí voy a poner 20 tenemos hormigón podemos poner una p de producto de cimentación y aquí le decimos que esto es hormigón y podemos decir que lleva 1,01 porque lleva algo de desperdicio y que el hormigón está a 80 euros a 80 euros el metro cúbico hierro de 0 202 hierro elaborado supongamos que van aquí 300 kilos a un euro 300 va a ser mucho vamos a poner 100 kilos a un euro bueno y si quisiésemos aplicar un porcentaje de algunos elementos lo que tenemos que hacer es incluir el símbolo porcentaje le ponemos un nombre aus al incluir el símbolo porcentaje presto ya sabe que es un concepto de tipo porcentaje y aquí podemos llamarle medios auxiliares este 3,15 corresponde a coger todos los importes y virlos entre 100 y ahora especificamos aquí que porcentaje queremos atribuir si esto es un 5% pues le ponemos un 5 estaría bien ahora pulso F2 para entrar aquí si vamos a usar distintos medios auxiliares en la obra usar distintos códigos de manera que aquí podemos poner 5% en la descripción incluso el código para acordarnos y así siempre que utilicemos el código porcentaje aux 5 pues él va a aplicar un 5% bien me voy al nivel de cimentación y entonces aquí veo que la cantidad está en magenta al igual que el presupuesto y eso quiere decir que tiene una más información que simplemente este número de aquí no en cuanto a la cantidad ya vemos que está desglosada este color nos da una pista aunque yo no estuviese viendo la medición cuando lo veo de color rosa o de color magenta pues ya me dice que aquí hay más información entonces le doy a la línea de mediciones y las vería y cuanto al precio pues lo mismo me quiere decir que este precio sale de algún sitio en concreto estos 331 salen de aplicar estos rendimientos si yo por ejemplo en vez de aquí de 3 tengo 2,5 pues ya veo que el precio cambia lógicamente haciendo esto mismo con todos los capítulos y las partidas de la obra que consiste en crear capítulos subcapítulos si fuese necesario partidas descomposición de las partidas si fuese necesario y mediciones desarrollamos un presupuesto robusto de manera que todo está conectado y no falla como puede ocurrir con una hoja de cálculo que pueden estar las celdas mal sumadas etcétera etcétera una vez que está terminado lo bueno es que presto ya tiene unas plantillas de informes que nos permite imprimir esto de una manera pues muy profesional vendríamos aquí a informes presupuestos y mediciones y aquí tendríamos por ejemplo presupuestos y mediciones nos hace una serie de preguntas por defecto suelen estar bien rellenadas como si queremos que imprima el texto o no en este caso no hemos incluido texto en las partidas pero podríamos describir cada una de las partidas con la memoria y ahora le damos a vista preliminar y ya vemos nos está separando cada capítulo una hoja esto si le damos a volver pues se puede desactivar es una de las variables que viene aquí por ejemplo nueva página para cada capítulo en vez de un sí le ponemos un no y cuando le vamos a dar a vista preliminar vemos que todo el presupuesto cabe una carilla bueno pues esto depende de cómo lo quieras presentar tú entonces fíjate que queda muy elegante muy sencillo movimiento de tierras las partidas vienen las líneas de medición totalmente detalladas todos los capítulos que hay y un total y bueno esto es la punta del iceberg de presto luego tenemos la parte de estudio de costes muy interesante porque por un lado tenemos el presupuesto que podemos presentar al cliente pero luego estaría el estudio de costes no en donde tú dices bueno pues yo el hormigón lo voy a comprar en vez de 80 65 el hierro en vez de un euro a 0 90 y tú poniendo estos precios y tus márgenes incluso usando capítulos que no necesariamente tiene que ver el cliente final como pueden ser el alquiler de la caseta de obra la vigilancia y seguridad etc etc tú confeccionas en paralelo dentro del mismo archivo un presupuesto que ahora presto lo llama la planificación sería un módulo aparte que más podemos hacer con presto la certificación es decir una vez que está la hora en marcha podríamos asignar fechas certificaciones mensualmente o con otras fechas distintas que no es tan habitual pero se puede hacer en presto se puede adaptar a las fechas que tú quieras certificar y vas certificando mes a mes lo que está trabajado e incluso puedes reutilizar las propias líneas del presupuesto si coinciden con la realidad para certificarlas o hacer variaciones qué más se puede hacer con presto bueno pues es una maravilla el plugin costit que conecta revit con presto en vez de que tú confecciones un presupuesto como lo hemos hecho aquí donde vas añadiendo las líneas de medición manualmente tú puedes dibujar el proyecto en un programa como revit puedes dibujar la cimentación los muros los forjados los y dentro de los muros pueden estar los acabados todos los revestimientos con ese plugin costit lo pasas a presto y te aparecen todos los capítulos y todas las partidas que luego incluso los puedes tú cambiar de orden con todas las mediciones totalmente detalladas para que sepas cada una de las mediciones que aparecen aquí desglosadas a qué parte del proyecto pertenece de hecho si tenemos abiertos al mismo tiempo presto y revit en cualquier momento puedes bien localizar un elemento de revit en el presupuesto en presto o al revés localizar una línea de medición aquí en presto que no sabes bien a qué parte de la obra corresponde pues te la localiza en el archivo en revit y entonces queda perfectamente claro y muchas opciones más como planificar gestionar las facturas etcétera etcétera espero que te guste presto y ya sabes que en la academia tienes más vídeos relacionados con este estupendo programa de presupuestos y control económico de obra